Con la camisa bien puesta Mi mirada siempre arriba, mente positiva, yo nunca me rajo Difícil ser cocinero, siempre muy sincero, entregado a mi trabajo Quiero mandar un saludo a toda mi familia Mis hijos son mi fortuna, mi esposa sin duda y así es mi maestra Estoy muy agradecido por darme este hijo y estas hermosas princesas Dos años se hacen eternos sin poder ver mi familia A Dios siempre me encomiendo y dos ángeles me cuidan José Luis Valdés mi nombre, del porvenir mi camisa